Hola, buenas a todos mis queridos amigos, buenos a todos mis queridos amigos, estamos en Levilla Games y esto es Minecraft CLP 2 Capítulo Uno de tantos Este es el 11 Joder Que? Uy, que pasa, problema tienes Ah bueno hay una watch aquí Que mi ultimo capitulo fue el 5 Pues, pues, pues eso Ya lo, ya lo, ya se sobreentiende ya Me desordenais los cofres Yo no he hecho nada Tuya, tu culpa tuya Nada, nada, nada Has venido aquí, has venido aquí A pillar Eh, lo de La mina es cada dos bloques y haces un Un pasillo, no? Eh, sí Quieres que vaya a explicártelo o te aclaras? No, 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 lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo perfectamente A ver, impacta Minerales Eh Que fácil de... Sí, sí, sí Piedras varias La grava tiene que ser por aquí, verdad? No, la grava está en... En uno de los rodiles En barriles Hay un barril que pone grava Tu, 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 tu... Esa es Vale, luego ladrion de piedra había también uno Coño, tengo un lazo Vamos a ir a explorar o algo Pues... ¿Nos vamos de aventuras? Podemos acabar tu... Pero no me has dicho nada de la sala de poción, no sé Está reviendo ¿Qué sala de poción? Ah, la de abajo Espera Ah, es verdad, la acabaste ya Te mataba Porque aquí se ve un... Necesito hierro ¿Aquí había hierro? La luz es que es distinta, así mejor Hombre, el mapa está guay, la verdad Falta hierro No, que no tenemos absolutamente nada de hierro, eh Oh, no ¿Cubos he hecho? Literalmente nada No, cubos hay, cubos hay, cubos hay Lo que no hay es nada de hierro, literalmente nada O sea que si estamos... Madre de Dios Yo tengo el bracito mojado Qué asco, por favor Estamos bastante mal de lo que es Eh... Vamos a terminar la pecera esa, pues Sí Vamos a terminar la pecera, venga Pero para la PC Que el teníamos, ¿no? No lo sé No, o la quemamos Ah, no, estaban del mar, es verdad Estaban del mar Pero quito la arena esta, ¿no? ¿Cuál? ¿La del fondo? No, la de arriba del top Bueno, espera, te voy a quitar esto Me cruje la espalda hoy ¿Lo quieres así de alto? Parece una carraca Eh... Y ahora iremos haciendo más alto Vale Pues a ver Eh... Pon Agua En el piso de abajo O sea, a ver A ver si se hace esto bien Eh... ¿Tienes cubos de agua? Eh, eh Esto estaba abierto Oh, no ¿Me dais un cubo por ti? ¿What? ¿Esto es un bug? ¿Pero si hay un cristal ahí? Sí, sí Desde luego el... Hay veces que... Toma ¿Me dais un cubo? Maravillosa versión de Minecraft Sí, sí Toma, Carmen Creo que hay un cubo Cristal Necesito cristal Al lado del... Del generador de vacas automático Acme Cuyas vacas No sé por qué no... No... Crecen No, ahí va a decir Me habéis matado a los cerdos No, están ahí Pero las vacas Las vacas en teoría están aquí Tendrían que crecer Vaya Pues sí que... Que es como el de las ovejas Más o menos No sé Es como muy sencillo Pero si las vacas no crecen No tura Pero no sé por qué no crecen A lo mejor Cristian nos la lió Y ya tenemos que olvidar ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es Cristian? No sé Un chico de camino Pon un cristal nuevo Toma La leche Espérate, espérate No, no, no Si pongo una calabaza Pues no Ya lo miraremos Pero eso no debería ocurrir No sé si quitamos entonces A ver si ahora... Toma Ya está No sé lo que he hecho Pero... Eh... Hasta luego Hasta luego Se ha salido hasta de la llamada Sí Bueno, pues vamos a ver Cómo podemos arreglar Nosotros esto Porque yo no tengo Ni puta idea De cómo arreglar Toma otra vez adentro Maravilloso Pues si eso Vamos a... Vamos a minar Yo estoy en ello Vaya No es que estoy con... Un pico Nada Que estoy guardándolo Por si veo algún diamante Y estoy con el pico de... De piedra Yo tengo un pico de hierro Y un pico de... Oh, me está llamando Ángel Un pico de hierro que hay allí Espera Dígame Aguantada ahí Que se te ha caído el router Maricón Pobrecito Ah, vale Hasta ahora Que se le ha caído el router al suelo Ah, ¿cómo? No lo sé Esa que pregunta ¿Por dónde estás tú? Por ahí Yo, abajo Pues yo seguiré por... La madre que va Bueno, pues sigo yo por ahí Buenas tardes Eso es porque Como se había caído Eh... Toma No tengo... Ah, sí que tengo Tengo una antorcha ¿Cuántas antorchas tienes? Yo, 28 Dame la mira Ven Qué empática, ¿eh? Toma Las he dejado a mitad de camino Pues claro, es O sea, a mitad de camino Donde estoy yo, pero... ¿Estás? Oli Aquí Ahí las tienes Me las podrías haber acercado En un momento, ¿eh? Bueno Escucho ahora, Dios Me da miedo Acércate a la lava No ¿Por qué? Te dan un logro Si te quemas el lava Bueno, pero no quiero Quemar todo lo que tengo aquí ¿Sabes? Oh Vaya No sé por qué estoy poniendo roca Cuando la roca también la necesitamos Realmente Uf Oli Hola Buenas tardes ¿Qué ha pasado? Que he explotado A dormir todos Eh... Ya llegáis tarde Espera, espera Yo tengo cama aquí Yo no Arriba Ya, pero estoy abajo del todo ¿Cómo que abajo del todo? ¿Habéis ido a la mina? Sí Sí, yo estoy en la mina Pero es que yo tenía una cama No sé por qué Oye, ¿podemos compartirla? No Vale, gracias Pues o subes o haces algo, Cosema Corre Voy, 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 voy Hombre, Minecraft debería dejar que te apretaras como un montón A otra personita Estaría bastante bien ¿Me voy a quitar las antrochas estas? Seguro que hay un mod de esos Que no te sorprenda El mod de sexo de Minecraft No Es una cosa, Carmen, que no quieres ver No Existe Ah, iba a preguntarlo Hombre, ¿tú crees que esos aldeanos tan jugosos se van a dejar sin tocar? Perdón Existe el mod Existe Pero No es una cosa que tú quieras ver Qué asco Es una cosa que yo quiero ver Así que algún día lo instalazo No La madre que te parió Bueno, ven para acá Cosema A ver que si esto del agua funciona A ver, aquí Uy, espérate Puedo aprovechar y meterle esta mierda Aquí hay nada Vale Si al menos los aldeanos es Me cago en el Pero no entiendo Espérate No, no son bloques Son bloques Pensaba que eran losas Escucha Tienes que hacer cristal normal Tengo Cristal Tengo 42 y 64 de De cristal De este fino Esto Esto es un Pero tiene que ser del fino No tienes del normal En el normal no se ve lo que hay dentro O sea, en plan De no se ve el nombre Ya Pero con este pasa esto Vale, voy a poner normal Es que es Es que además es rarísimo esto ¿Eh? Bueno, aunque sea en la base En plan cristal Solo en la parte de abajo Oh, tenemos Tres bloques Nada más A ver Arena, 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 arena No Nada más Pero antes lo había solucionado Eh No se como Me he caído del minecraft Eh Nada Esto es un problema No se No se porque no Escucha Tengo una idea Vamos a hacerlo todo Con bloques normales Que ni siquiera sean de cristal Bloques normales Y luego ponemos los Ponerles paneles O lo que sea Vale Porque no se porque está pasando esto Pero El caso es que ocurre ¿Llevas bloques normales? Cualquier bloque ¿Se podía Picar con Pico de piedra? ¿Estás poniendo el bloque sobre el ¿Eh? ¿Perdón? No, 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 no Ya lo he preguntado Que si la redstone Se podía Picar con Creo que no Pico de piedra Pero no Creo que no No, ya, ya, por eso Por eso Me ha acabado de averiguar A las malas ¿No? Sí Toma Aquí en modo Maravillosa pecera Sí, sí Desde luego Maravillosa pecera No, hombre, tranquilo El caso es que Ray es chungo, ¿eh? El ¿Por qué ocurre esto? Tiene que ser una cosa De los portales De las dimensiones Porque está al lado ¿Verdad? Exacto Influye negativamente A ver, es así, ¿no? A ver, pues Ir a por arena Mientras voy poniéndolo De aquel Para ver si funciona Y arena En la playa esa Que había allí Ahí hay una playa Correcto Vamos a por arena Y yo voy a intentar Que esto Purule Pero creo que esta playa De aquí ya la saqué yo Toda entera Algo habrá, ¿no? Pues He visto un Un resquicio Se llama Resquicio Con Q Un resquicio A ver, esto Esto va a requerir De todos mis años De ingeniería Esto va a requerir De mis conocimientos Supremos El caso es que creo Me estoy complicando La vida Probablemente, ¿no? Cuando se puede hacer Mucho más fácil Seguro O no No, no lo sé La verdad Lo dudo bastante Vale Aquí falta un Un bloque Mira que me ha dado Siempre rabia Que, o sea Debajo del agua Cabe más Más lento No te metas Del todo No te metas La cabeza No, ya, ya Ahora en teoría Esto es un problema A ver Un bloque Un bloque Un toque normal es Vale Teóricamente Si ahora pongo Kelp En todo Una hora Para un acuario Se va a llevar El episodio Esto está allá Esto está allá Esto está allá Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo ¿Puedo hacer Trampo? Eh Esto es para acá Esto está allá Esto está allá Lo tengo Lo tengo Lo tengo ¿Pero tenemos más peces Aparte de Del caudillo? Eh Los tendremos Los tendremos Podemos tener Un pez Carrero blanco Un pez Podemos Todo el elenco ¿No? Todo el elenco Podemos tenerlos A todos Ángel Hazte con todos Fascistas Fascista No, eso es falangista Es verdad Madre mía Y que se pone a llorar Porque es falangista Josema Tienes tu acuario Va de falta arena ahora Va de falta la arena Pero el agua Ya está completamente Estoy intentando Hacer aquí ¿Sabes que hay pepinos de mar? ¿Qué? Sí En el Minecraft Bajo el agua Hay pepinos de mar En las zonas de coral Hay pepinos de mar ¿Y se come o algo? Que guay No Pero son de decoración En Japón se comen A ver Josema En Japón se comen cosas Que no Ya Lo que no se comen Los japoneses No se lo come nadie En Japón Comen demasiado Digo yo No, como dice mi tío ¿Lo chino lo come O lo comen lo chino? A ver ¿Cuánto tiene esto? Un, dos, tres Cuatro, cinco A ver A ver Dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Vamos a dejarlo de diez ¿Con un stack de arena? No ¿Más? Ni de coña Hace falta mucho más Un stack no nos da para nada Echame una mano prima Vente pa' la playa A verme Que sacamos la arenica aquí ¿Qué cojones? El caso es que ha quedado bien El símil ¿Quieres que vaya pa' allá A pillar arena? Sí Eh, vale Puedo hacer esto luego ¿Tienes pa' hacer pala? Pero Eh, yo he dejado una pala de hierro En el cofín Me parece que queda un diamante, Ángel Puedes No No, no, no ¿Te lo acabo de decir que le dejamos? Mira cuántos pesitos Comida De hecho no los mates a todos ¿No teníamos uno rojo ya de estos? No Os lo digo No los mates a todos Así que se De hecho si cerramos Ah, no Es un lago cerrado ¿Esto es un lago cerrado? Uh, aquí se puede hacer una granja de calamares Maravillosa, eh ¿Tienes una pala de sobra? No, no No Bueno, voy a pillar la nena Te he dicho que deja uno en el cofre Te he dicho que deja uno Ya lo sé Pero que no estoy en el cofre Ah, vale No estoy en el cofre ni cerca Da igual me la de madera Eh Cariño, si puedes pilla Pilla grava Más he perdido Grava tenemos, eh Ya, ya Pero para hacer el cemento Ah, es verdad El cemento El concrete De momento no conseguí Restor sí que estoy conseguiendo Eso no era con arcilla No, el cemento es con Con arena y con gravilla Y luego con el agua se hace cemento Ya, ya, ya Tengo dos stacks Eh, un stack más Un stack más tuyo Y lo que tarde yo en gastar las palas estas Y voy Espera, que pillemos ahora Ya no tenemos que pillar Bueno, ¿qué opinas de Waterworld? Eh... ¿Tienes mi rabio en Twitter? Sí Te digo lo mismo La he visto, la he visto Pero a mí me gusta mucho más que nada Max, eh A ver, es que es literalmente lo mismo Vamos, ya Pero, no sé El concepto del agua me hace más gracia Aún así es que se me hacen como No sé Me ponen muy nervioso, ¿sabes? Esas películas Porque es como Que son sociedades tan súper insostenibles Como esto no se puede hacer En plan Se muere esa gente Pero sí, está bien Está bien Leí por ahí O sea, cuando fui a buscar el nombre de la película Sí O sea, cuando fui a buscar la imagen Sale ahí Waterworld El fracaso entre aquí Ya no sé qué Que un 20 años después Sigue Dándole problemas a los productores Yo me cago en la leche Y yo voy a ver esto, ¿no? No, eso fue después O sea, eso fue cuando ya estaba buscando la foto Ya la había visto Pero que, no sé A mí me parece que me estaba bien Sí ¿Sabes qué? A mí me ha hecho ¿Los qué? ¿Qué? Que los objetos flotan en los urces de agua Pero no en las corrientes Las corrientes los arrastran Eh, claro Pero no flotan A mí me hace mucha gracia Porque antes Era en plan de películas apocalípticas De cambio climático De cosas así Y seguían haciendo cosas Y ahora que Es en plan de Ven que el cambio climático está aquí Pocas hay así, ¿eh? Tienes el Rage 2 Los Fallout siguen ahí dándolo todo Pero en plan película Bueno, hace poco salió Mad Max La de Fury en la que En el 2016, creo Sí, también Bueno, vámonos Ya tengo arena Aquí hay más Aquí hay como un montón de arena No, o sea, aquí en el suelo Hay un montón De hecho, hostia No hay peces ya Se han movido, se han movido Vamos a dormir, va ¿Qué se mueven los peces? ¿Durmo? ¿Duermo? ¿Durmo? Sí, duerme Duerme Duerme, pequeñita Duerme Duerme Acá está, duerme Lo que no sabes la guacha Es que mientras duerme El Nagle Fraggle Se dirige hacia ella ¿El qué? El Nagle Fraggle ¿Qué es eso? ¿No sabe lo que es el Nagle Fraggle? No José, me explica lo que es el Nagle Fraggle ¿Qué es el Nagle Fraggle? No tenéis vergüenza A dormir los dos, venga No, no, en serio Ahora tengo curiosidad ¿Qué es el Nagle Fraggle? ¿Qué es el Nagle Fraggle? El Nagle Fraggle Es esa criatura ¿Qué te has mosqueado, eh? Pues ahora, búscate en tu puta cama ¿La has pegado? No No les pegue, pobres hombres En algún momento vería conveniente lo de hacer una super... ¿Muralla? No Meterlos en sí Meterlos en sí Mira, este, mira, este está Mira, tío, estoy flotando Sí, sí, mira, mira, mira Sí que son más tontos Son aleanos Pues miras, de momento Y te iba a decir ¿Podemos usar la pecera? No, 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 no Quites eso Que iba a hacer esto Para hacerlo de 10 por 10 ¡Oh, no! ¿Alguien ha llegado a tu casa? Eh, vale ¿Cómo lo sabes? Porque he escuchado Porque te pía Las llaves No, he escuchado como ponía las llaves Te pía Te escucho con las noches El osito ese de peluche que me regalaste Sí El del lunar El del lunar Ese que tiene una lucita roja Sí, ese mismo Toma, Ángel, un librero Eh, ya, ya Es el mismo de antes Pero si no tiene El de reparación Es que Tampoco me interesa mucho Es que no tiene nada este hombre Jolín, ¿cómo crece el...? ¿Cómo crece Paco el cactus? No le dejemos ser más alto que la luna Pero me puedes explicar el lore de eso Tío, eh... Ángel, eh... Los Simpsons Cuando el joven se pone a llorar Quisiera ser más alto como... No, el lore... El lore de la luna No, el lore de Paco el cactus Ah, Brian se llama Paco el cactus ¿Por qué? Es Brian Bueno, las calabazas para... Para comerlas que hay que hacer Las calabazas tienes que coger azúcar y huevo Pero sé... Ah, pero requieren cosas raras, ¿no? Sí, hacer una mezcla No, olvídate Entonces... Pues entonces no vale para esto ¿Cómo que no? Es que eso no entiendo Por qué a gente quiere hacer Vamos a... Uh... Pues vamos a hacer un recolector de huevos Un recolector de huevos Que voy a hacerme un pedazo de imperio de pollo Ya sabes... Eh, eh... Yo sería poner hoppers debajo de los pollos ¿De qué pollos? Ya a ver si tenemos... Si tuviéramos pollo También es que esta zona está bastante libre de pollo, eh ¡Ia! Mierda Lo he intentado ¿Dónde estás, hijo de puta? Mira, ya han crecido las vacas Sal de aquí ¡Eh! ¡Pollo! Hablando del rey de Roma Pues mira Pues cógelo ¿Tienes el lazo? Toma, Josema Toma el lazo Toma el lazo Toma el lazo ¿Qué? Ya lo tengo ¿Te has pillado con el lazo? Sí, sí, sí Con las semillas ¡Vente, pitas! ¡Vamos! Mételo en la anterior vaquería Vamos, Pepe No me cuestiones ¿Pepe? ¿Tú quieres de verdad llamar a ese pollo, Pepe? Vamos ¿Han pasado episodios de aquello, eh? Sí, sí, sí Ha pasado... Ha llovido, ha llovido Desde que Pepe el pollo Nos dejó Carmen no sabe ese lore No Me interesa más la carne Que un saco de tinta Voy a buscar otro pollo Si hay un pollo Hay más Sí Se reproducen como Como por esporas Que seguro ¡Eh, eh, eh! Esto de la comida es un problema Te he escuchado, hijo de puta Ah, las vacas se desalimentaban desde arriba Necesito comida Chocaos ahí, chocaos Daos fuerte Daos fuerte, sí Ángel, ¿te pones ver a las vacas? No, pero me pone a pensar que en algún momento haré claca y chocará un montón de comida Eso sí que está bien Saber, saber que poco les queda Vale, vámonos Ah... Toma, Ángel Tenemos un desierto en la de casa ¿Sí? Sí, que sí ¿Por dónde vinimos? Es que hay que mapear más Tenemos que ver más nuestros... Sí Pues podemos ir a hacer... Nuestros... ¿En el siguiente episodio? Nuestros límites Los límites de nuestros mundos En el siguiente episodio iremos a mapear Va, vamos a acabar la... La esta Llevamos 24 minutillos ¿Ya? ¿Ya? Sí Poli Qué raro Qué raro se me ha pasado Porque te lo estás pasando muy bien Sí ¿Qué estás haciendo, Carmen? Bajo la mina, ¿no? Sí, estoy haciéndome uno de... Un pico de hierro ¡Toma! ¿Qué hay? ¿Templo? ¿No? ¿No? Una puta mierda Tenemos un huevo... Tenemos un huevo, chicos Un huevo, un huevo Que sí, que sí ¿Quién quiere tarta de calabaza? Ah Eh... Bueno El imperio de la tarta de calabaza Va en a un G Lo veo venir Podríamos hacer un ascensor A la parte de arriba ¿Cómo que a la parte de arriba? Sí, sí Un ascensor que suba a la parte de arriba ¿Tenemos parte de arriba? Tenemos parte de arriba Chicos, los dormitorios Ah A ver, puedes ampliar esto Bueno, no, no sé si se puede ampliar esto Creo que era así y así Toma ¿Quién quiere probar la primera tarta de calabaza? Es tu, es tu novio, Carmen Es quien la mina A no ser que venga yo no vea ¡Qué perra! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra! Eh, ¿por dónde? Voy a poner a hacer cristal, Ángel Ya está, ya tengo, ya tengo Ya he puesto a hacer Vale, en teoría Si no pasa nada Yo debería ser capaz de quitar esto Poner cristal Y todo va bien Pero has dicho que el cristal No se... No se ve la etiqueta del bicho, ¿no? Eh, no No sé por qué Toma, Vodafone me acaba de enviar un mensaje Que pone dos millones de niños con malnutrición No quiero seguir leyendo más Y ahora con la nueva tarifa tú puedes ser otro más No ¿Hay un pez dentro? Sí, lo he soltado a un pececillo rojo ¿Oh? Eh, vamos a hacer una cosa Voy a intentar poner un... Voy a poner... En vez de una de cristal Voy a intentar poner un panel A ver, ¿qué pasa? ¿Tienes paneles? Sí Vale, dame un panel Toma A ver si puedo ponerlo... Ahí va Ah, la parte de arriba Sí, a ver Un momento Solo a ver si no explota No, parece que así que funciona Vale Sí, pues no sé No sé por qué era Creo que como el panel es medio bloque Si ponías el agua solo sobre el panel Hacía como cosas raras No lo sé ¿Pero ya funcionó lo de los paneles? Así sí Toma Espérate Yo me voy por el otro lado mejor, ¿vale? Mejor He visto agua y me ha asustado Digo, ya ha ido mal La verdad es que cojona Vale Ahora quitar la parte de arriba Sí, hay que hacer lo mismo arriba Y se ve los nombres de los peces, seguro Si te acercas, sí Digo yo Anda Queda un poquito feo, ¿eh? Los paneles ¿Qué? No queda feo Queda bien Yo debería hacer una altura más Yo debería hacer como el arco del triunfo Pero con... Eh, José ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, nada Eh, hay oro, Carmen Si subes arriba hay oro aquí No, ya, ya Pero que si necesitamos oro Ah, tú cógelo Cógelo Cualquier cosa... Bueno, a ver, oro nos sobra un montón Pero cualquier cosa necesitamos Ok Yo creo que así bien, ¿no? A ver, cambiamos el suelo El suelo por la... Toma Toma, 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 toma Ponemos una... Eso, eso Eh, con esto no voy a tener Creo Bueno, puedo hacer slaps ¿Y cómo has dicho que... O sea, poniendo kelp O sea, las algas ¿Se sube el agua? Eh... No, o sea A ver, el agua Eh... Poniendo kelp Generas un... Generas donde hay corriente Un source ¿Qué es un source? Me preguntarás Un source es un... Un punto de origen No, un punto de origen De agua Entonces, donde hay un source de agua El agua Se genera ¿Vale? A ver cómo te lo explico Donde hay un source de agua Es generación de agua ¿Vale? Entonces, si tú pones agua Josema Si tú pones agua aquí Solo aquí En este bloque Sí De aquí para abajo Cae el agua ¿Vale? Esto es el único source de agua Todo lo que es para abajo No es como tal agua Es solo... La corriente Entonces La kelp convierte Las corrientes O sea, si yo pongo agua solo arriba Todo lo que es abajo Hay corrientes La kelp hace que lo que son corrientes Se conviertan en agua En sources Y en los sources Queda mejor Porque están... Espera, espera No me cierres eso Si ponemos esto así ¿Eh? Sí, pero aún así Hay que quitar O sea, los de aquí Hay que hacerlo así Oh, sí, sí, sí Pues si no se ve feote Bueno, a dormir A dormir Voy Puedo jugármela Más te vale, Carmen Volver con un... Un stack de hierro por lo menos Con un saco lleno de cosas Vaya, no te mueves, eh Me parece que un aldeano va a palmar No, déjale que no palme Acabará muriendo Acabará muriendo A ver, a ti se te ocurre Un castigo mejor Que sus hijos sean empleados Para... Para darnos intercambios infinitos Y que sean solo lo que queramos Y poderles decidir Sobre su vida o muerte ¿Llegas o no? Sí No, no llegaba ¿Estás poniendo slabs de piedra? Sí, es que son más... Bueno, son más baratos Vale Con la mitad, eh Con cada cuatro... O sea, con un saco el doble Mi madre se dice... Mi madre dice que se va a comprar dos periquitos ¿En serio? Sí Carmen, a ti te he contado El chiste ¿El chiste? ¿Te debe contar el chiste? Sí ¡Te has puesto en medio! Aquí falta uno también Aquí falta uno de madera Bueno, pues... Vale, y falta una altura de agua A ver... ¿Llevo cubo? Llevo cubo Sí que es verdad que... Si miras aquí, Josema Ahí hay un hueco Hay un hueco de agua que no está relleno de cristal Pero tengo miedo De que si metes agua en ese hueco El agua se sale fuera ¡Oh, no! Ya para adentro Literalmente como te acabo de decir Que puede pasar Ha pasado ¡Ah! ¡Josema! La jodimos ¡No! ¡Ay, ay! ¡Que se sale por todos los lados! ¿Qué es eso? Parece el predator Y si lo cambiamos todo por bloques ¿Cómo podemos hacer un puto acuario, macho? Que no creo que sea tan complicado No, yo creo que no se puede ¿Lo hacemos con cristales gordos y se toman por culo? Claro, eso te estoy diciendo Pues ahora, quita todos los finitos Jolín Pero, pues esto es un bug seguro Hombre, dudo que no sea un bug O no, a lo mejor dijeron que los paredes de agua Es para en plan meter sobre agua Pero me parece un poco ridículo La verdad Me parece como la peor idea de diseño que podrían tomar Bueno, entonces paneles fuera, ¿no? Ajá No se verán los nombres Madre mía, los aldeanos ¡Qué ganas tengo! Me suena que el es el capo tuvo este mismo problema Me quiere sonar que él vivió esta misma situación ¿De qué? Es que claro, tú no lo estás viendo Los paneles de agua Dejan atravesar O sea, los paneles de cristal Dejan atravesar el agua O sea, no cuentan como bloque El agua los atraviesa Y tapen Entonces, cuando hacemos paneles Ahí puedes dejarlos de... Ah, no, no puedes dejarlos de arriba Pero creo que es por como han hecho lo de los medios bloques Como ahora puedes poner agua en los medios bloques Claro, se saldrá Se ve que el juego no entiende bien Dividir el agua entre cosas Ojalá Minecraft en la versión Bedrock Bueno Sí, supongo que sí Le he pegado muchas vueltas Aquí hay cristal, aquí hay cristal Vale Me quedaba un panel Bueno Más o menos Qué remedio, ¿no? No, a ver Bonito Espera Deja la parte de arriba Deja la de arriba La de arriba queda bien ¿No? No lo sé Si la de arriba no ponemos agua No, claro Si arriba no ponemos agua Puedo dejarla así La parte de arriba podemos rellenar con... Parece una buena piscina La verdad ¿Cómo vas a salir? Ahora me ocuparé de eso ¿Tienes arena? Voy ¿Llevas arena por un casual? Más, mira Se puede salir de todo De hecho Bastante fácil, además Pero mira Que son hijos de putas Es que lo sabía Que abren los cofres, Ángel ¿Y qué es? ¿Pero no sacan nada de ahí? Que os largáis de mi puta casa, coño No pueden sacar nada de los cofres Venga Toma por culo ya Yo creo que no pueden Puta los cojones de vosotros Bueno, que... Que sí, dame un poco de arena, porfa Para decorar Solo para hacer por aquí Para hacer bonito Para que se sientan como en casa, ¿no? Claro Para que no sientan que están encerrados Y luego ya cuando tengamos corales y todo eso Se meten y esto va a quedar maravitupendo De momento es lo que es ¿Un acuario de pagotilla? Un poco Podría ser peor Yo creo que está bien Sí, sí, sí Está bien, está bien Además te puede... No discutan, ¿no? No discutan Porque vamos Espera, ven Espera, ven Vamos a hacer también una cosa muy chula ¿Te quedan losas de madera de estas? Putos Sí ¿Cuántas? Trece Vale, con trece suficiente Mira lo que vamos a hacer aquí ¿Por si acaso te quieres pegar un baño? Claro De eso te diría Te diría Es más Una piscifactoría aquí dentro Es más Una piscinica Esto sí ¿Y si la parte de arriba ponemos muros de piedra? Vea, me hace unos largos Mira lo que es divertido, ¿eh? Y te hace unos largos ¿Y puedes respirar con la kelp, no? No No En absoluto Ah, pues no Me muero Sorpresa Vale, pues vamos a Bueno, pero yo creo que esto queda bonito Ponle Pero yo lo pondría entero ¿Cómo que entero? Sí, de aquí abajo De aquí abajo Ah, no Es que tapa demasiado Aquí sí queda guay, ¿no? No sé Así que ¡Vale, va! Vamos a Llevamos 39 minutos No churula mucho Lo voy así bien Lo siguiente es ir al desierto ¿Aquí? Para explorar Ah, vale Te voy a decir que estamos tan mal Que creo que voy a empezar A plantearme de verdad El El poner a quemar kelp Para comer A ver En la posguerra se comía mucha mierda Ya, ya, ya Pero como no tenemos nada La kelp quemada se comía A ver No lo sé Sí Pues vamos a Rellena medio O sea, no rellenan un encagarro Pues necesitamos Necesitamos fuente de alimentación constante Esto no Esto no Esto no A ver, ¿a quién dirá que lo de la arena así en los bordes no queda muy bien? Que le jodan, ¿no? No Ya en algún momento haré algo Ya apañaré algo de ahí Sí, vamos a dejar las cosas ahí Dejamos, escuchad He dejado un cofre al lado de la casa que está O sea, enfrente de la casa que está de la casa ¿Cómo? Enfrente de la casa que está de la casa ¿Dónde lo has dejado? Enfrente de la casa que está de la casa A mí se entendió perfectamente ¿Dónde dices tú que lo has metido? Enfrente de la casa que está en nuestra casa ¿No? ¡Ah, no! Nuestra casa tiene una casa dentro Y está enfrente de esa casa que está casa dentro ¿Por qué no la has metido? Toma, va a salir para algo la pala O sea, ¿desde cuándo nuestra casa tiene una casa dentro? No Creo que la ha pillado ya Pero no te digo ¿No? Enfrente de nuestra... Exacto Exacto Si es que no me entendéis, de verdad La casa del poblado que está enfrente de nuestra casa Madre mía, Ángel, de verdad ¿Cuántas... Enfrente de la watcha En año y medio ya? Sí Año y medio ¡Ay, qué bonito! Yo voy a cumplir tres Tres años de mentalidad ¡Uuuu! Voy a... Voy a tapiar... Voy a tapiar la mina A poner bloques de obsidiana Verás como uno sube, verás ¡Qué oscuro está esto! ¿Quién ha quitado las antorchas? ¡Ah, yo! Porque había como... Dijimos que poníamos... Que pondríamos farolillos, pero... Sí, es que había como un saco de antorchas ¡Calla! Pero vamos a hacer así, mira Espérate, espérate, que adentro hay un montón de farol... Bueno, no podemos Un, dos, tres... Uno, un, dos, tres... Uno, un, dos, tres... Uno, un, dos, tres... Cuatro, dos... Un, dos, tres... Uno, dos, tres... Tres, uno, un, dos, tres... Dame un favor, quítame las que... De los lados ¡Bop, bop, 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 bop! Yo llevo carbón para hacer más antorchas Porque es la entrada de la mina ¿Ves? Da acceso a un montón de variedades Coño, una rabín, no la había visto yo Que sí, que esto apareció de golpe Esto no estaba antes Esta rabín apareció de golpe ¿Qué es eso? No, como va a aparecer Toma, hierro Jolín, pensé que sería Algo mínimamente Hierro Bueno, que está bien, pero Así me gusta, Ale Quiero que traigas más A Cristian le vamos a mandar a que busque su propio hierro ¿Es este de hierro para mí? Eh, no A ver, las cosas claras El otro día Fui a la tienda de comidas Creía que ibas a decir a la comparsa Y yo en plan de... Iba a decir, fue a comprar Y luego a la tienda de comidas Me he hecho un lío El otro día fue a la tienda de comidas Y me hicieron una comida Y estaban escuchando Eh, la de... Eres tu amante, bandido Y casi me pongo a bailarla, tú Hacía tanto que no escuchaba esa canción Es la típica La típica de las verbenas Claro, como ya están tantas No, está la ciudad de cuatro Pues si puedo evitarlo, no De hecho, están empezando ya a decir por estos grupos que ya salgamos porque ha empezado el verano Y me estoy empezando a poner nervioso Ya somos dos A mí, yo... El otro día Madre mía El otro día ¿Sabes quién me habló? Me habló Nacho Nacho Toma Y me dijo Literalmente Oye ¿Quieres venir a ver el fútbol? Y le dije No, me dijo Oye, ¿te apetecería venir a ver el fútbol? Y le dije La verdad es que no Me dijo Ja, 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 vale Y yo Pobre chico, en realidad Pero no tengo como ninguna intención En el fútbol O sea Pero que no, en absoluto Que ni me busqué una excusa ni nada Le dije La verdad es que no Como yo A mí no me gusta el fútbol No veo el fútbol Es que... Me gusta el fútbol Verá Domingo por la tarde ¿Cuántos tíos son los que juegan en un partido? 22 22 22 El árbitro 79 Es que verá 22 tíos detrás de una pelota Regálele una a cada uno Verá Dos tíos de cubos Rompiendo bloques Bueno Pero no puedes regalarnos Cubos idénticos A los de Minecraft ¿No? ¿Cómo que no? Hacen Versiones muy realistas ¿De piedra? Hombre ¿Y de hierro? ¿Te imaginas? Oye Yo compro un cubo Lo tengo ahí En mitad del comedor ¿Eh Carmen? De la amparita Vale Pero de la chica Se llama casiopea Exacto Si no Estoy viendo las estrellas Desde la mina No, no Te juro O sea Estoy viendo La... No, no Espérate Que os lo describo O sea Estoy viendo La rabina Hacia adelante Y veo estrellas subir Mira Carmen ¿Tú qué? Uy Ya no ¿Tú qué le das? Que si entiendes Que narices No Tenemos slime ¿Lo sabéis? Eh ¿Qué? ¿Es slime? ¿Slime? ¿Dónde? Tengo la pislazo Yo también Uh La pislazo Ahora que estoy pensando Con razón Porque no tenía No tenía armadura La tengo yo Ya, ya, ya Te la di porque no iba a bajar la mina Pero he bajado la mina Quizá ha sido un error ¿Qué pasa primo? Tenéis problemas, eh Me voy, me voy Qué guay que si no me va a morir Ah, qué chulo Fuck Otra vez Ahí sí estamos en la misma Pues puede ser Yo me estoy enfrentando aquí Contra los amigos Vamos a ver chulo Amigo Toma Toma Esa sí la canción No Hombre, pues si se muere una persona Yo no quiero irme ¿Dónde está ella? Ya Pero ya De verdad No estoy encontrando A la amante Ni nada Qué asco de vida Es lo que hay No, ya Pero esta es en la capa 11, ¿no? Sí Pues lastima ¿Cuánto llevamos de episodio? Llevamos 47 minutacos 48 Todavía podemos rascar un poco más Pero si lo va a quemar todo el cabrón Haciendo Haciendo, bueno ¿Yo? ¿Slime tenemos por qué? No, no, no Me había parecido un slime Pero no Era un zombie Era un diamante Era la cabeza de un zombie Vista desde lejos Si pillas un panda Los osos panda también Si están nuevamente Sueltan slime Sí Si están enfermos Bueno, solo hay que meterle una cepa de retrovirus Y ¿Quién se encarga de eso? Así empieza Resident Evil, ¿eh? Uy, a ver Resident Evil En realidad no Empieza con que hacen el virus aposta ¿Quién está tosiendo? Porque ahí alguien ya tiene un virus Madre Hostia Pues yo escuché tos Yo también he visto las estrellas en la No estás loco, Josema Claro Toma Uy, tontísimo ¿Has tirado cosas al agua? Hombre Que si te he tirado cosas He tirado un libro He tirado un no sé qué He tirado un montón de cosas Es que se habrá metido todo por aquí No, pasará De hecho Acel en el primer capítulo le dice lo mismo Y él también se quedó como Claro Yo es que veo Una rama de ¿Cómo se llama? De caña de azúcar Y digo Joder Yo, ¿y esto qué es? O sea Tú vas desde Tendría que haberme echado para atrás Haber puesto el SIF Ángel, ¿no has visto el hielo? El hierro ¿Qué hierro? Ahí arriba Encima de la antorcha Pero si es un bloque nada más Hay dos Tú no sabes No podías saber El arriba El arriba El arriba Madre de Dios ¿Ves? ¿Cuánto hierro llevas? ¿Quién? Tú Trece Cincuenta y dos Así que te me vas cayendo Pues aquí encontró más hierro Puto mamá Me han hablado No sé quién Espero que no se escuche en el vídeo El Porón No No se oye nada Ya, pero es que No, es que Lo tengo desde el PC El WhatsApp web Entonces Ah Entonces eso puede ser que sí No me gustan las corrientes Porque el ordenador O sea El OBS pilla El sonido del ordenador Cualquiera Vaya ¿No hay más por aquí entonces? Hemos No Aquí no puedes saber nada más Gelipollas que soy O sea Hay cosas aquí en las paredes Pero Desde luego Diamante no va a haber ¿Dónde está la entrada? ¡Que te tire! A mí ya está Ahí abajo ¿Esto es la capa 11? Le das a F3 Y tiene que poner 11 ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde pone 11? Le das a F3 Y pone X y Z Menos 858 11 Menos Bueno Y ahí tiene que poner 11 O sea En Y tiene que estar el 11 Sí, sí, claro La altura 11 Coste esto y 24 Pues entonces No van a pillar diamantes O sea Que a bajar Exacto Pero ven aquí O sea Para picar Pica aquí En el este Que tenemos Tan bonito ¿Esto es la capa 11? Exacto Aquí Esto Exactamente Donde estamos ahora Eso es 11 Madre mía Que ganas de un pico Con esos que hacen Y te lo cepillas todo Con eficiencia Sí Con eficiencia Y con jaste O sea Lo bueno es jaste Pero jaste solo se hace Teniendo el beacon Y el beacon con tal Y Pascual ¿Sabes? Pascual Madre mía Pascual Que ha sido de su vida Eso te iba a decir Que ha sido de ese hombre Pues seguirá sus cosas Jolín empleato Seguirá sus cosas ¿Qué haces? Ah que he quitado La redstone La redstone Ya no Ya no Ya no A ver por favor Aquí somos libres De marcas externas Toma diamante ¿Sí? ¿En serio? ¡Olé! Me voy a ir ¿Por qué que se vio? Cavando ¿Sabes qué es lo mejor? Cinco diamantes Escucha Josema Aquí había diamantes ¿Sabes dónde más había? ¿Dónde? Aquí Al fondo de este pasillo Que está aquí al lado Aquí había diamantes O sea estaban aquí así de cerca ¿Qué pasillo? No te veo Este, este, este El primero, el primero El primero a la izquierda Este, este, este Josema Aquí abajo Aquí Aquí había diamantes Empecé O sea bajé hasta abajo ¿El primero a la izquierda? Ah vale Este Bajé hasta abajo Y dije Ala a picar Y dije Anda diamante Pues venga La siguiente Ya no hay más diamantes por aquí La generación En teoría De diamantes Es como que Los diamantes Tiene que haber Los mismos diamantes Por chunk Entonces por cada chunk Hay un número concreto De diamantes Entonces es más probable Que si llegas hasta unos diamantes Cambies de línea Porque sí Porque es probable Que en esa línea No quede nada más En mucho tiempo Entonces en esa línea Ya no hace falta Que sigas metiéndote Porque probablemente No haya más diamantes O sí No lo sé Puede ser que sí A lo mejor te digo Toma diamante Oye si los hay Bueno Carmen ¿Y tú cuántos diamantes tienes? Ni uno ¿Y eso? No sé Pero por lo menos Sí que llevo hierro Qué borde Yo también tengo hierro ¿Qué pasa? Ay el toro ¿Qué le has hecho? Nada Se pone Cuando quiere Que lo coja Lo que sea Lo estaba pasando mal Ese perro No Yo creo yo que no El perro ese Ay Dios No sé en cuántos países Será ilegal Comerse a los perros Pero ese perro Sí que Pero ese es el Zeus Ya Ya Si lo peor Es que lo reconozco Se llama Se llama Zeus Sí Un perritro Bueno el mío se llama Toro No sé qué manía El mío se llama Toro O sea tengo El pequeño que se llama Tor Luego Zeus No Toro Toro No el mío que se llama Toro 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 Tor de Tor de Tor de Quachaaaa 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 Me va a cambiar de línea Toma Premio Estabas en esa Pero esa no era la que yo había picado No Esta la ha picado yo Ah vale 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 Esa estaba esta Y luego he hecho dos Pues esta Te toca esta Ala Empieza Bueno pero por aquí pillan Josema Diamante Así que mejor pilla Esta Esta línea Eh Rabin Pero que es un Rabin No lo sé Un Rabin así de gordo Ah Carmen esto 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 Ven O sea ven un momento Ven un momento Si se ve de aquí Esto de aquí es una Rabin Ah vale Cuando hay un Agujero tremendo en la tierra Que dices madre de Dios Un barranco Un barranco Rabin es barranco en inglés Voy a Ya que estoy Ah si Ya Que Carmen No lo sabía ya ¿Tú no lo sabías? Yo no No la verdad es que no Ah pues ya lo sabes Tus conocimientos Tengo a Mis conocimientos Inglés Mmm Hombre claro Pon a quemar Todo lo que tengas Antes de irte Antes de irte En plan de ya Sabes que te vas a ir No pero Antes de irse Del episodio No Antes de volverse A ir de mina 56 minuticos Ya Nah pero bueno Hemos hecho cositas Hemos hecho lo que hacía falta Y la pecera Bueno También Y mira como baila la ovejita Toma Y luego le responde el corderito El corderito ¿Está colgado O está asado? Venga 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 Esto era la historia De unas cervezas Que por las noches Se convertían A cero cero Como aquella historia Del pastor luterano Cuyo hijo Por las noches Se convertía al budismo Yo pregunto Ángel calla Y Carmen Tú Toro 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 Ay Dios Esto está mal hecho Ah pues yo estoy destrozando Los pasillos Perfectos De Ángel ¿Qué dices? Yo me estoy Procuro aquí De poner esto bonito Te reviento ¿Qué está pasando por aquí? Madre mía Lo de las minas Que a veces Escuchen música En plan de Lo odio Lo odio Me quedo cagado En plan de Coño de la madre ¿La cobestón Tiene su Su cofre? Eh Barril Ok Uh Hay tierra aquí Mi pico de diamante Está en las últimas Suele pasar Por aquí ya no No Estaba de hierro Por aquí ya no A mí se me acaba El pico de diamante Me voy para arriba Dejarlo todo Y cortamos el episodio Porque ya llevamos 59 minutillos Madre mía Cómo apuras Madre mía Los pasillos rectos De ángel Que ya son rectos Leí una que no he hecho recto Porque había ¿Qué? ¿Al ángel? ¿Qué? No Era porque Me están dando chispa No porque había Cuando le dan chispa Lo estoy pasando mal Coño no me sale La obsidiana Podía O sea pasaba Directamente De picarla He hecho la mierda Vaya Tengo que haber Seguido insistiendo Toma El portal ¿Qué portal? ¿En serio? ¿Has llegado hasta él? ¿Te imaginas? Ah no Ah yo que sé Hijo de puta El pedernal También lo dejó Hay un Amigo en mí Cuando eches A volar En la última película De Toy Story Woody matará Adiós Adiós ¿Por qué? Ese lo he leído En un tweet Súper gracioso Vaya Encontrado lava Guacha Vuelve Voy Es que estoy dejando las cosas Y como no sé dónde están O sea no estoy acostumbrada A los cofres Por eso estoy leyendo todo el rato Bueno No entonces voy para arriba yo También Es luz natural Me ahorro Me ahorro por una antorcha ¿Lo dejamos ya? Pues Llevamos una hora Y cincuenta y siete minutillos ¿Perdón? ¿Tan rápido? ¿Que has dicho una hora Y cincuenta y siete minutillos? No Y siete minutillos Ah no perdón Cincuenta y siete minutillos No Una hora y un minutillo Lo que pasa que He leído los segundos Como minutos Ya ya ¿Ves cómo ha dicho Una hora y cincuenta y siete minutillos? Te has cagado eh Hombre No a ver no Pero Porque sería imposible Pero has dicho Jolín Como cunde ¿no? ¿Ves? Aquí hace falta una antorcha Uy que me he colado en el que no es Susto Me cago en la puta Ángel Teníamos aquí Teníamos aquí abajo 52 de cristal Y 21 de arena ¿Dónde se ve abajo? En la mina Que no se que hace esto aquí Tenemos 22 de hierro Grava La culpa siempre del que no esté aquí O sea de Cristian Vale Tengo 23 niveles ¿De Cristian o de? O de De Brian De José Adis O de un De los que han ido veniendo Que le hemos dicho Le decimos a Brian Bueno K Bueno K Bueno K Bueno nos vamos a Jugar Mira Josema ven Antes de terminar el episodio Antes de terminar el episodio Ven un momento Te ves a cómo funcionan las vacas Vamos a ver cómo funcionan las vacas Wacha ve tú también Para verlo Voy Es una cosa de cine Es alucinante Te pegan petardazos en la cabeza Si lo ves ¿Pero está iluminado? No La verdad que no Ya está iluminado Aquí, aquí, aquí Pero sube Sube ¡Hola! ¡No! ¡No! No hay vacas ¿No? Vaya Yo que sé Yo he visto una palanca De chopo José Matido A ver Bueno pero no están muertas Es lo importante Ya Porque las había alimentado Hay que Darle Y volver a darle Rápidamente a la palanca Dos veces Hay que hacerle Cuatro Cuatro toques Y hacer clic 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 Porque si no La lava se queda quieta Y las vacas Todo lo que dropean Se pierde por la lava Bueno pero Así que no hemos ganado Absolutamente nada Porque este filete Y este cuero Ya estaba de antes Vaya pues Es un Fallo tonto ¡Ay! Entra pa' adentro Entra pa' adentro Bueno Despide el episodio Ahora cuando durmamos Lo de Paco el cactus Cada vez que pasemos Hay que quitarlo Bien Para que nunca sea más alto Que la luna Eso daría Daría para un cartel Lara voy a poner un cartel Que diga eso ¡Josema! Yo estoy durmiendo ¡No! ¡Oh! Que se ha metido dentro Duerme duerme Ahora lo miramos A lo mejor están arriba Bueno Que cortes ya hombre Sí, sí, sí Bueno pues Como digo siempre Chao